Espero que hayan tomado toda su sopa y hayan comido todas sus verduras, porque en este video aprenderemos que ser listos no se trata solamente de ser inteligentes, y es que existen ciertos hábitos o acciones que solo los más brillantes hacen sin darse cuenta. Así que si haces alguno de estos, bienvenido al club de los cerebritos. Así que corre y trae tus palomitas de maíz, relájate y anda dejando tu like, porque los que dejan su like antes que empiece el video, son chidos. 10 hábitos que demuestran que eres un genio. Número 10 Algunas personas cuando juegan videojuegos, suelen tener el hábito de saltar con el control, mover las manos de un lugar a otro, e incluso están constantemente moviendo su cuerpo. Según expertos, estas características lo poseen solo aquellas personas que pueden concentrar su mente a un 100% que el resto de personas. Número 9 Según varios estudios, las personas que pueden hacer la tarea, leer o estudiar con los audífonos puestos, poseen una capacidad cerebral mayor que las personas normales, ya que la mayoría de personas no pueden hacer dos cosas a la vez, y rápidamente pierden la concentración. Número 8 Una de las cosas más adictivas y satisfactorias, es la meru chuparra tapita del yogur. Aceptémoslo, todos lo hemos hecho al menos alguna vez en nuestras vidas, y es algo imposible de no hacerlo. Número 7 ¿Sabías que cantar en la ducha diariamente ayuda a aumentar el sistema inmunológico? ¿Baja la presión sanguínea? ¿Reduce el estrés y mejora tu humor? Y no solo eso, pues según varios estudios, estas personas son más felices, viven más, así que a cantar se ha dicho. Número 6 Normalmente las personas suelen vincular a una persona exitosa con ciertos hábitos, como por ejemplo tener ordenado y organizado el dormitorio, entre otras cosas. Un estudio científico realizado por la Universidad de Minnesota, señalan lo contrario. Según el cual una persona que tiene una habitación desordenada, posee un mayor pensamiento creativo. Ahora que lo pienso, por esta razón Albreysten decía, si un escritorio desordenado es signo de una mente desordenada, entonces, ¿qué debemos pensar de un escritorio vacío? Número 5 No sé si esto te convierta en un genio, pero lo cierto es que ponerse pegamento líquido en la mano, dejar que seca y luego quitarlo como una fascinante costra, es algo divertido, y que la mayoría de personas hemos hecho alguna vez en nuestras vidas. Número 4 Entre una de las manías más habituales de la mayoría de las personas, es oler cosas, sobre todo las cosas nuevas, como por ejemplo algún libro. Y estoy casi seguro que si una compañía crea un perfume con olor a nuevo, déjenme decirles que se haría millonario. Número 3 Todos conocemos a ese amigo paranoico, que si no expulsas la memoria USB del ordenador, se pone como una loca en celo. Y es que no hay nada más satisfactorio que vivir al límite, y retirar el USB de un jalón, y que no nos importe nada. Número 2 Aunque los fidget spinner ya han pasado de moda, según varios estudios los niños que juegan con este popular juguete, desarrollan una mayor capacidad de concentración que los niños normales, desarrollando una buena salud mental y habilidades cognitivas. Número 1 Todos somos adictos a tronar o aplastar estos plásticos, que vienen con pequeñas burbujas. Cuando compramos algo, lo primero que hacemos, es buscar este plástico lleno de burbujas, y sin pensarlo comenzamos a explotarlos uno por uno, hasta que no quede ninguno. Según los científicos, este hábito que es casi adictivo, genera una satisfacción psicológica, en las personas que las realizan. E indican que los niveles cerebrales de estas personas, poseen una mayor capacidad de respuesta, que una persona común. Dale un pedazo de like a este video, si al menos has hecho uno de estos 10 hábitos. No se vale mentir, ¿eh? Además, si estás desde tu smartphone, activa la campanita para que seas uno de los primeros, en comentar y ver el video. No olviden que los quiero muchísimo a todos, y nos vemos en el próximo video. Besos y abrazos para cada uno de ustedes. ¡Suscríbete al canal!